Hay tratamientos de belleza que se realizan en determinadas épocas del año. Lo que presenta este fin de semana la doctora Carola Eliotti tiene que ver con el otoño. Vamos a mostrar un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Este es un tópico que nos interesa tanto a hombres como a mujeres. Y lo que les estamos mostrando hoy es la combinación de dos técnicas, muy buenas por separado, pero que al unirlas se potencian. En la misma sesión hacemos peeling y mesolifting. Al combinar estas técnicas no solo renovamos la piel, mejoramos las manchas, sino que suavizamos las arrugas, engrosamos la dermis, estimulamos la formación de colágeno, combatimos la flacidez de piel, tanto de cara como de cuello y de escote, que son dos zonas bastante complicadas para trabajar y que a veces delatan mucho la edad de la persona. ¿Sugerido a partir de qué edad, doctora? Los tratamientos anti-envejecimiento que son para frenar la aparición de signos de envejecimiento a partir de los 25 años. Como tratamiento de signos que ya están presentes, como patas de gallo, arrugas peribucales, surco nasogeniano, yo te diría que desde el momento en que están presentes. Tenemos casos de gente que gesticula mucho, que se comunica mucho con la cara y tenemos en esos casos arrugas a muy temprana edad. Entonces, cuando la enfermedad apareció, hay que tratarla, independientemente de la edad de la persona. ¿Seguramente va a depender del tipo de piel, de la edad de la persona, el momento en que se ven los resultados? Yo te diría que los resultados a partir de las tres sesiones ya están presentes. Lo que sí varía es el tipo de peeling que nosotros usamos, porque es diferente el peeling para una piel joven, en ese caso usamos algo suave, y el peeling en una mujer de alrededor de los 60 años, donde yo necesito ser más agresiva, donde necesito afinar más, donde necesito exigirle más a la piel, ahí hay una gran diferencia. Y también hay diferencia en la medicación que se usa en el mesolifting. Hoy estamos usando mucho un ácido hialurónico asociado a oligoelementos con un gran efecto anti-aging que reestructura la piel, que reestructura los rasgos, con excelentes resultados. Usamos mucho XADN, que es un producto francés, que tiene efecto inmunológico, frena el envejecimiento de la piel. Hoy se está trabajando mucho en esto, en adelantarse a la aparición de signos de envejecimiento, empezar a trabajar desde ahí y no esperar a que las evidencias del paso del tiempo se muestren.